Emergente, Querétaro. Sábado 16 de diciembre. Una persona fue encontrada sin vida en un baldío de la carretera Atracote. Se incendió una granja abandonada en la colonia Pirámides en el municipio de Corregidora. Tardaron varias horas en apagarlo. Lo acaban de estrenar y ya se registró un choque en el puente desnivel de Atracote. Colectivos colocaron tenis blancos, flores y una placa con el nombre de Cecilia en honor a la mujer que falleció en Avenida Tecnológico por un camión Currobus. Difundieron en redes un video de un sujeto que entró a un restaurante del Centro Histórico a plena luz del día y le quitó sus cosas a una familia que comía tranquilamente. Una conductora cayó en un dren en la cartera México-Querétaro a la altura de Casa Blanca y un motociclista caído en Avenida de la Luz. En el mundo de los espectáculos, falleció la actriz, productora y locutora Rosita Pelayo a los 64 años a causa del cáncer de colon. Recordada por la famosa serie mexicana Cachuncachunrarra. Descanse en paz. Esto fue lo más relevante de este sábado, no olvides seguirnos somos, emergente.